Poco a poco No puedo evitarlo Yo te quiero tanto Pero tanto, tanto Tú bien sabes cuánto es Y otro tanto Te quiero decir Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Poco, poco, poquito Me fuiste enseñando A besar tus labios Tus ojos, tus manos Tu cuerpo soñado Te tengo en mis brazos Quiero ser de ti Yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco Lentamente Me enseñaste a querer Poco a poco Lentamente Yo de ti me enamoré Poco a poco Lentamente Me enseñaste a vivir Poco a poco Lentamente Yo me enamoré de ti Hoy canto y vivo Contenta Porque ahora ya puedo decir Que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Hoy canto y vivo contento Porque ahora ya puedo decir Que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Poco a poco Poco a poquito Me fui enamorando Y no pude evitarlo Yo te quiero tanto Pero tanto, tanto Tú bien sabes cuánto Es y otro tanto ¿Qué quiero decir? Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Poco a poco Poco a poquito Me fuiste enseñando A besar tus labios Tus ojos Tus manos Tu cuerpo Soñando Te tengo en mis brazos Quiero ser de ti Yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco Lentamente Me enseñaste a querer Poco a poco Lentamente Yo de ti me enamoré Poco a poco Lentamente Me enseñaste a vivir Poco a poco Lentamente Yo me enamoré De ti Hoy canto Y vivo Contenta Porque ahora Ya puedo decir Que por fin Ya no vivo Por vivir Ya no vivo Ya no vivo Por vivir Ya no vivo Ya no vivo Ya no vivo Yo ya no vivo Por vivir Ya no vivo No Lentuto Ah, na, na, na No, 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 yo ya no vivo por vivir Ya no vivo, yo ya no vivo Que ya no vivo por vivir Ya no vivo por vivir